El conjunto Asofutsal-Pezeta sigue en ascenso y se metió a la zona de clasificación en la Liga Premier Masculina. El equipo logró el pasado fin de semana un triunfo de 5 contra 4 ante Aticho en el gimnasio del Polideportivo en San Isidro del General. Mientras que por el torneo de Copa Premier 2018, el cuadro generaleño se enfrentará este viernes 10 de agosto contra Borussia en el gimnasio del Colegio Técnico Profesional de Puriscan. ¡Gracias!